Música Cariño, tómame calentito a tu ritmo que soy como un grito viejo Hace el tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo En este mar que estuve se me calma, tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la rama Estamos a las olas, tantas, tantas mudeon no son todas Yo nunca viento por la mañana, anda taloro última hora Yo no soy malo, aunque yo con entre la maleza A veces voy un poco del pago, pero en mi muller ya se empieza Pero tu cuerpo se me cambia, hay un remoro que siempre me dice a prueba Y un angelito que me dice que tú rezas a aquel largo plazo del ojo Fíjate un objetivo distinto, que soy como un miltinto Que si me tomas el frío y llamo, que tú no sabes malo malito Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como mi mamejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro en el espejo Llegamos a cita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo una diez perversa No sé si me invitas, o me invito yo por naturaleza Mira lo que se da, no se quita, y lo que te quita, si se queda morena Fíjate un objetivo distinto, que soy como un miltinto Que si me tomas el frío y llamo, que tú no sabes malo malito Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como mi mamejo Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro en el espejo Fíjate un objetivo, un poco en el objetivo Fíjate un objetivo distinto, que soy como un miltinto Fíjate un objetivo distinto, que soy como un miltinto Fíjate un objetivo distinto, que soy como un miltinto